El director general de Patrimonio, Juan Carlos Prieto, visitaba hoy Medina del Campo y más exactamente visitaba hoy las obras del Hospital Simón Ruiz de Medina. Unas obras que, según nos han comentado, están transcurriendo por sus cauces normales. Vamos con lo que ha sido así, la visita aquí, al Hospital Simón Ruiz de Medina del Campo. Bien, pues muy buenos días a todos. Bienvenidos al Hospital Simón Ruiz, uno de los edificios más emblemáticos de Medina del Campo. En este caso estamos y nos encontramos aquí por la presencia y la visita del director general de Patrimonio, Juan Carlos, que en este caso ha sido una de las personas que más ha luchado por este edificio a lo largo de los últimos años, de manera previa a su llegada a la dirección general y una vez que él llegó a esta dirección general, pues ha llevado ese procedimiento y esos trámites para realizar esta cuarta fase, una cuarta fase en la que se invierten más de dos millones y medio de euros, que permitirá consolidar una buena parte del edificio y que se realizará y se está realizando de manera conjunta con una tercera fase, que se interviene a través del uno y medio cultural, con una inversión que proviene del Ministerio y otra parte que también proviene del Ayuntamiento de Medina del Campo. Como decía anteriormente, la suma de las dos fases supera los cuatro millones y medio de euros, de tal forma que la Junta de Castilla y León, en este caso, está invirtiendo alrededor de dos millones y medio de euros en este hospital Simón Ruiz. Al inicio de todas estas fases, las distintas corporaciones de Medina del Campo tenían la duda y las distintas opiniones de qué hacer con este edificio. Conocemos las necesidades del mismo y, por lo tanto, conocemos también las inversiones a realizar y, en este caso, se van a acercar, va a rondar los seis millones de euros los que se van a invertir ya una vez finalizadas estas cuatro fases. Hace unas semanas nos presentábamos al 2% cultural con la intención de ejecutar la quinta fase en los años venideros y, de este modo, continuar con esta rehabilitación integral del edificio con la intención de seguir dotándolo de un uso no solamente a nivel municipal, sino también comarcal, provincial y, por qué no, un uso regional. Entendemos que Medina del Campo es uno de los motores, es cabecera de comarca y es uno de los motores, uno de los tractores de la comarca y del sur de la provincia de Valladolid y, por lo tanto, dispuestos y con edificios de este calibre y de este calado para dotar de muchos servicios, no solamente, como decía, a nuestra villa, sino también a toda la comarca y a la zona sur de la provincia de Valladolid. Bueno, pues yo creo que son seis meses, si no me equivoco, de plazo de ejecución, por lo tanto, estaríamos hablando que a lo largo del 2024 entiendo que tendrían que terminar y finalizar estas obras.